Yo soy carne, fusionada, y nunca perderé una batalla con alguien como tú Porque soy mucho mejor, y cada parte de mí dice pateala Tus reglas nunca vamos a seguir, ven hacia mí sin ninguna de tus todas armas Luchemos solo tú y yo, luchemos una contra dos Vamos a intentar confiarme si es que puedes, no ves que esta batalla es sencillo Puedo ver el odio que te causa eso, solitario, sin amigos, yo no entiendo, no destruirás Lo que tenemos, juntos por siempre así estaremos Si tú nos separas nos uniremos, y siempre seremos mejores que tú Es una lucha de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!